Creo que por primera vez una fuerza política entiende que el proyecto de gobierno para Andalucía pasa por un proyecto compartido con los ayuntamientos y diputaciones. Y creo que es un tema muy relevante. Hace falta, creo, tener la experiencia de haber estado en el ámbito de la Junta de Andalucía y del Gobierno andaluz y también la de haber sido alcalde de una ciudad andaluza para comprender que si queremos avanzar, que si queremos modernizar y transformar Andalucía, necesitamos trabajar juntos con la Administración local. Y en eso creo que el PSOE muestra una diferencia clara con lo que estamos viendo en este caso en el Gobierno de la derecha, en la Junta de Andalucía, que en un momento como el que vive ahora mismo España, con esa llegada de los fondos europeos como el que vive Andalucía, en el que acaba de llegar la mayor inversión económica que se ha hecho en todos los años de democracia con fondos de la Administración del Estado, del Gobierno de España a Andalucía, no ha tenido todavía, parece, tiempo de sentarse con ayuntamientos y diputaciones para ver cuáles son esos proyectos prioritarios y estratégicos que vamos a gestionar con esos fondos europeos. En vez de eso, prefieren la confrontación, prefieren ir a Bruselas, en este caso, y dañar la imagen de España poniendo en duda la gestión de esos fondos. Pero, mire, nosotros lo vamos a hacer al revés. Nosotros creemos que en vez de confrontación lo que hace falta es justamente colaboración y cooperación institucional. Que lo que tenemos que decidir es, en la provincia de Malac, dónde van a ir esos fondos europeos, a qué proyectos estratégicos, para qué transformaciones de nuestro modelo de sector, en este caso sectores productivos, en qué vamos a invertir en innovación tecnológica, en generación de empleo, en nuevas oportunidades para nuestros jóvenes. Esas decisiones no las puede tomar solo el Gobierno andaluz. Yo quiero y me presento como candidato a la Junta de Andalucía precisamente porque quiero hacer el Gobierno más fuerte de la Junta de Andalucía de su historia. Y ese es un Gobierno coordinado, compartido, en el que el presidente de la Junta de Andalucía se reúna con alcaldes y alcaldesas para diseñar esas políticas en común en un momento en el que la modernización de Andalucía pasa justamente por esa cooperación y esa colaboración institucional.